Hola, bienvenidos, buenas tardes. Hola Camila. Estamos con Camila Sosa Villada, actriz cordobesa. Bueno, y estamos en la primera Bienal de Periodismo y Comunicación que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional en una serie de entrevistas que va a haber en las próximas jornadas. Y vamos a comenzar con vos, Camila. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bien, en esta extrañeza. ¿Vos fuiste alumna? Sí, fui alumna. Cuando eras coelita, antes de que salgas a la Facultad. ¿En qué años cursaste? En el 2000, entré en el 2000, me fui en el 2003, volví en el 2005 y en el 2006 me tomé el palo. Hice una mala elección, me parece. Yo elegí hacer, en ese momento había orientaciones, no sé cómo estar ahora con el nuevo plan, pero en ese momento no podías, si elegías una orientación, tenías que hacer esa orientación y no tenías posibilidad de cambiarte en el camino ni nada. Y yo elegí hacer gráfica y me gustaba muchísimo radio, pero no sé por qué me apuré. Había que elegir. Sí, pero por una cosa de que quería terminar la carrera antes, no sé qué quise inventar. Y eso ya me terminó como de convencer que me tenía que ir. Bueno, en Córdoba te conoce casi todo el mundo, pero no está mal hacer un breve repaso por tu carrera para quien está desprevenido. Actualmente tenés una obra en cartel, en documenta escénica, que se llama El cabaret de la difunta correa. Y Camila, empezaste en el año 2009 con Carnes Tolendas, que fue la obra que se estrenó con dirección de María Palacios en La Cochera y que abrió como una instancia de una seguidilla de obras teatrales. También hiciste televisión con La viuda de Rafael en la televisión pública y la película Mía, entre varias cosas más. Tenías un libro publicado de poesía y tenías un blog en la época de los blogs, que me parece que precedió ese libro que era muy chequeado. Era, ¿cómo se llama? Se había puesto de moda en ese momento. Había un montón de gente que escribía y que no tenían la posibilidad de ser leída más que de esa manera. Así que había hecho un blog que se llamaba La novia de Sandro y lo mantuve, no sé, dos años luego de haber mantenido. Más o menos actualizado. Y después, cuando pasó lo de Carnes Tolendas, no sé, me dio como vergüenza, no sé qué me pasó. No quería que supiera la gente todas esas cosas. Así que lo borré. ¿Y cómo fue? Tengo igual, ¿sabés qué? Un tipo me mandó una vez un mail que le había guardado todos los textos. Así que los tengo a todos en una computadora vieja que la tengo que hacer a la cara. El backup de esos textos que tenés gracias a un seguido. Sí, 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 sí. Bien, bueno, por lo menos está guardado. ¿Cómo recordás tus épocas de estudiante de comunicación? ¿Por qué le dijiste estudiar esa carrera justamente? Y tengo entendido que también estudiaste en el Departamento de Teatro de la Universidad Nacional. ¿Cómo fue el puente entre ambas? Yo vine a estudiar a Córdoba Ciencias Biológicas. Y cuando me fui a anotar me había equivocado de las fechas. Las mesas estaban cerradas o no habían abierto todavía. Y bueno, en esa época todo era una sola vez en la vida. Tenías que venir una vez a escribir. Entonces dije, yo ya había abarajado la posibilidad también de estudiar comunicación. Porque mi hermano estaba estudiando comunicación. Mi cuñada estaba estudiando comunicación. Entonces me parecía que podía ser una carrera viable. Porque además me gustaba escribir. Así que bueno, como última instancia me vine y me anoté acá. Que es lo que le ha pasado a muchos además. Después charlando me he encontrado con muchos periodistas. Así que llegan como por accidente a la carrera. Y fueron, mirá, recuerdo mucho a la Betty Amann. Que me parecía así una docente excelente. También era como difícil cursar siendo trans en esa época. Era como otra, era otra vida. Era otra, creo aparte que era la única que andaba por si universitaria. Era una cosa medio extraña. Entonces también la recuerdo así como de no saber bien dónde estaba parada. En qué situación. Después hacía acá un taller que daba el centro de estudiantes de teatro. Y en el tercer año que veníamos haciendo el taller con mi mejor amigo, con el Marco. Dijimos, vamos a estudiar teatro en la facultad. Así que fuimos, nos inscribimos. Al año siguiente hicimos el cursillo. Él me dijo, al toque así, me dijo, no, yo dejo comunicación. Estábamos estudiando los dos comunicaciones. Pero de aquella época me acuerdo que mis mejores amigos son de esa época. Datan de ese año, de esa llegada de Córdoba. O sea que empezaste, tu vínculo con el teatro empezó en este taller de teatro en la escuelita. Acá, sí, 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 sí. Y llegaron a presentar obras. Llegamos a presentar muestras. Hacíamos muestras a público. Sí, 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 sí. Dos muestras, ponele, así, por año. Estaba bueno, sí. Me gustaba la tuya, la genoveva, clareada, alovski, de profes. Y eran muy divinos, muy adorables. La verdad que me hicieron tenerle como fe al teatro. Y después cuando me fui al departamento de teatro, bueno, ahí sí fue un viaje. Porque era un clima de aceptación muy grande el que había, propio del teatro. Así, muy plural, muchísima gente venida de un montón de lados, con expectativas distintas. Y la pasé muy bien. Entonces cuando volví a Comunicación, a los dos años, en el segundo año de teatro, volví para acá. Y me desencontré, qué sé yo, no me costó volver a hacer las cosas que tenía que hacer. Tenía materias que se me habían vencido. Era todo así, un bajón. Y ahí dejé. Momentos de cuando uno estudia y tiene que tomar alguna decisión. Pero es porque te hacen estudiar, viste, te hacen estudiar a los doce años. A los dieciocho años te hacen elegir una carrera que vos vas supuestamente a ejercer toda la vida. Es una cosa muy cruel de hacer a las personas. Capaz que hay algunos que tienen la dicha, que la invocan y dicen, ah, y justo era esto de verdad y nada más que esto. Pero mirá si yo estudiaba, me recibía y después tenía ganas de hacer actriz, otra cosa. Bueno, las posibilidades son menos. Sí, es curioso también que a veces en los caminos que uno, en el tránsito, en los caminos que uno recorre en estos espacios en los que a lo mejor definitivamente no se queda, terminás encontrándote con algo que despierta otra vocación que puede llegar a convertirse, bueno, como en tu caso, en lo que haces. Y en el departamento de teatro fue que te encontraste, o sea, conociste a ello, te acercaste ahí por primera vez a Paco Jiménez. Paco Jiménez, para quien no lo conoce, director teatral cordobés, referente en Córdoba, y tu padrino, por decirlo así. Mi papá. Tu papá teatral en Carlos Tablendas y tu carrera. Mira, yo lo había escuchado nombrar, pero nunca había visto una obra de él. Y en el 2005 fue, yo fui alumna de él, que él tenía, yo lo había visto en una rueda así como esta, como esta bienal, pero de teatro. Y le habían hecho unas preguntas como diciéndole, bueno Paco, pero que no pensás que el departamento de teatro ya no está dando tantos grupos de teatro como daba antes. Bueno, dijo él, pero eso es como un mandarino. Bueno, a veces da mandarisa, a veces no da mandarina, no es tan grave. Y dije, qué divino este hombre. Muy gracioso, muy cínico para responder. Y después cuando lo tuve de profe, bueno, yo aluciné con su clase. Yo me parecía que era así el lugar para hacer todo lo que tenía ganas de hacer, y así me lo tomé, y así lo hice. Y festejó los 25 años, creo que eran de la cochera, y trajo una obra de él, acá al Teatro Comedia, cuando estaba todavía el Teatro Comedia, cuando estaba todavía el Teatro Comedia, y que era Fiore de Merda se llamaba, sobre las películas. Ay, cuando vi esa obra dije, no, este hombre es un genio. Bueno, y ahí me quedé, me hice amiga de él, me parece, o bueno, tuvimos como una especie de relación, un romance así, muy afectivo, en el que él además era la primera vez que tenía una alumna trans, y eso para él me parece que era de muchísima curiosidad, ver cómo me resolvía en escena. Y después, bueno, Meri le pidió que fuera el asesor de su tesis, y ahí estrechamos un vínculo. Y si tuvieras que decir, a lo largo del resto de tus obras, y de tu trabajo como actriz, ¿en qué marcas o en qué momentos de tu aprendizaje está presente el Paco? Bueno, yo creo que él te enseña una lógica para ver el teatro, para hacer, creo que él tiene una lógica interesante, que se deduce, él es como, él dice que la solución más simple siempre es la acertada, por ejemplo, que la obviedad es lo que la gente ignora, y es lo que resuelve los conflictos, etc. Entonces, yo creo que eso lo he aprendido. Él también es un gran veedor de novelas, le encanta ver novelas, porque él dice que resuelven los conflictos de una manera muy acertada siempre, y yo miro muchas series. Y supongo que cierta desfachatez, que capaz que no la tendría si no hubiera sido su discípula, una desfachatez, una especie de irreverencia por algunas cuestiones que parecen sagradas. En esas cosas sí me reconozcí, así, como una discípula de él. Recién decías que eras la primera alumna trans que tenía Paco, y también fuiste la única estudiante en ese momento, primera y única, ¿no? Era, ¿sabés quién estaba? El Cabral, el Mauro Cabral estaba en historia. Y éramos los únicos dos que andaban por acá. ¿Cómo fue ese tránsito, digo, para...? Porque me imagino que tiene algunas dificultades y también tiene otros desafíos o te plantea en una situación muy particular. Bueno, mira, nunca la pasé, así como decirte, mal. Era raro, pero no la pasaba mal. Nadie, no puedo decir que nadie me haya agredido, que me haya sentido agredida directamente por, digamos, esto que decía la Marta Dillon recién. Bueno, hay un sistema que usa la violencia como un instrumento, pero, bueno, así, de esas cosas no puedo decir que me hayan pasado. Sí había como un destrato, ¿viste? Que era esa cosa de tener que explicar que tu nombre era el mismo que estaba acá, pero en realidad vos te llamabas Camila. Bueno, eso para todos los profesores era como un problema. Pero lo que me pasó fue que en teatro fue una aceptación muy grande, fue así como, era mi salsa, era mi salsa, mis compañeros, me sentía muy a gusto, no era así acá. Yo creo que eso fue por el teatro, por la magia del teatro. Entonces ahí no la pasé mal tampoco, al contrario, la pasé muy bien, siempre me trataron muy bien. Se rumorea de que una vez unos alumnos me trataron mal en una clase, pero eso no es verdad. Ese es un rumor. Es un rumor en redes sociales. De estudiantes de teatro. Leía una entrevista que te hacían, y es algo que vos soles nombrar, cuando hablas de artistas a los que admiras, son normalmente artistas que reúnen ser de culto y de popular muchas veces, que pueden llegar a un público amplio y a la vez ser muy fieles como a su esencia o a sus principios estéticos. Y me parece que en el teatro en Córdoba, particularmente con vos, sucede algo que es, todo el mundo habla de crear espectadores, o de buscar espectadores, o de crear una escuela de espectadores. Y me parece que es algo que pasa naturalmente en tus obras. Quizás hay una audiencia o hay un público que normalmente no va al teatro y va a ver a Camila al teatro. ¿Es importante para vos esa unión de comunicabilidad, de llegar, de hacer algo que no sea para los colegas o para el circuito chico y que llegue a un público más grande? Es lo más importante, me parece, que pueda trascender esa barrera de los colegas. Esa barrera de los colegas que parece, aparte, intraspasable. Sí, porque además como lo hago sin pretensión de nada, porque si tuviera alguna pretensión, no sé, como decirte, intelectual o estética o algo, bueno, yo me meto y en el camino veo que sale. Y en ese que salió, le pongo lo que me gusta ver en una obra de teatro, lo que me gusta sentir en una obra de teatro, el tipo de telas que me gusta usar, el tipo de luces que me gusta. Se negocia porque no siempre hay dinero, porque no siempre hay un sistema de producción que te ampare, pero no tengo ambiciones de ese tipo. O sea, es como decirte, me aburre todo, no sé quiénes son los directores que están de moda, no sé las cosas que se hacen, me gusta el teatro porque sucede así, como un chispazo, eso también es muy del Paco. que es, bueno, pasa, la gente pasa, se emociona, se perturba, se divierte, que es popular, pero bueno, también tiene algo de culto, porque es una comunicación muy estrecha, que es esa comunicación emocional que solamente tiene el arte, que no tiene otro tipo de expresión humana. ¿Y te pasan tus procesos creativos tener en cuenta esto a la hora de concebir una escena, a la hora de concebir una obra, decir, bueno, esto llega o no llega, o lo haces quizás en función de tu propia percepción? Bueno, tengo la suerte de que, ponele, hago por ahí un par de cosas que yo pienso que digo, ay, no va a ir nadie a ver esto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Los Ríos del Olvido, yo pensaba que no iba a ir nadie a ver esa obra, que además de violenta, era muy guarra, displicente, los actores se hablaban y no se entendía lo que decían, y eso parecía una cosa, un crimen teatral que estábamos haciendo, y la gente iba, viste, y decías así, bueno, tengo suerte de que elijo temas que son universales por lo general. Entonces, no leer nunca, no sé, capaz que si me pongo con algún tema un poco más analizado, más extraído de esa gran generalidad, que son estos temas, como decirte, bueno, es la difunta Correa, es un tema muy universal, al menos para los argentinos. O Frida Kahlo, cuando hice lo de, cuando hice Puta Madre, también era una, era sobre la locura, entonces siempre va a haber público, qué sé yo. No lo pienso como decir, a ver, cuánta más gente puedo tocar con esto, pero sé que es algo que funciona así, qué sé yo, no se me ocurre otra cosa. Leí también que comentabas en una entrevista que Córdoba tiene artistas tan buenos, o igual de buenos, o mejores incluso que Buenos Aires, que el problema es que no hay dinero, como en tantos ámbitos de la cultura, y decías que no le tenías miedo como a pensar en una industria cultural, a pensar en producciones, hablando del teatro, pero también expandiéndolo a otras áreas de la cultura. Creo que en Córdoba sí a veces hay como una reticencia o algún temor a que las producciones culturales den ese paso. Sí, ¿no? No a muchos escuché decir eso que vos dijiste. Y, bueno, quería preguntarte que amplíes esa idea que me parece interesante, que tiene que ver también con oficio, con trabajo. Claro, eso es lo que pasa, que los actores no tienen la posibilidad de foguearse viviendo solo del teatro. Siempre tienen que hacer algo más, tienen que trabajar de alguna otra cosa, tienen que dar clases, y eso imprime cierto profesionalismo de la que a veces, bueno, en el teatro independiente carecemos. Hacemos las obras como vienen, a veces estamos en procesos eternos, pero no porque el proceso lo requiera, sino porque algunos se van, algunos vuelven, algunos se comprometen, algunos no. Bueno, es una industria el teatro también, es como el cine. Nadie dudaría de decir que el cine no es una industria. El teatro también lo es, en grande, en pequeñas medidas, pero se pone a trabajar una máquina enorme de esfuerzo humano. Encima es casi todo un trabajo afectivo el que hay, es muy poco el trabajo que se hace en el teatro que no tiene algo de afecto encima. Entonces me parece que merece verse de otra manera, pagarse de otra manera, que estén cubiertas las necesidades de todas las personas que trabajan en una obra, que se respeten. Yo creo que se puede hacer, y que eso no va en desmedro del arte. El arte es algo, además, muy fuerte, que no se va a amedrentar frente a una exigencia de producción. Digo, no va a pasar eso. No puede pasarle por arriba. No, no puede. Eso pasa en la tele, ponele, pero no pasa en el teatro. O si pasa en el teatro, pasa en las encarpadas. Encarpadas y por dos meses. Ay, menos mal, menos mal. Bueno, en ese sentido, no, digamos, ocurre con algunos artistas, y es tu caso, que hacen carne esta idea de oficio, ¿no? Sobre todo por esto que hablábamos de vivir del teatro, de saber que si uno llega una función para el impuesto y si uno no le llega, se complica. ¿Eso te define como una artista particular? O sea, ¿eso define tu acción a diferencia, a lo mejor, de alguien más que se relaja porque sabe que vive de otra cosa? Yo me lo tomé muy en serio cuando me pasó lo de Cárdenas Tolendas, porque vi que había una posibilidad de hacer algo que me daba muchísimo placer. Entonces decidí vivir así, que esto sea así. Soy acuariana, entonces también puede que algún día me revire y deje todo y me ponga a hacer otra cosa. Pero, bueno, en un momento dije, tengo que vivir como una actriz, como son las actrices que yo conocí, que amé, como, no sé, yo me crié viendo películas de Carmen Maura, de Tita Merelo, de esas minas, de la Marisa Paredes. Entonces dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer, es vivir como si fuera una actriz. Y me funciona. Es un poco un personaje y es un poco un deseo. El otro día escribiste un texto muy hermoso donde hablabas de cuán importante es para seguir un deseo como este estar atento al miedo, y hablabas del miedo de la actriz, de cómo el miedo y el deseo en cuanto al trabajo de una actriz eran algo de lo que se aprendía, y se aprendía mucho. ¿Crees que es aplicable al arte en general? Esto de destacar el miedo a salir a escena, el miedo un minuto antes de que empiece una función, el miedo a que el otro no lo reciba como uno quiere que lo reciban, no sé. Yo siempre digo que soy mejor en la vida que en el teatro. En el teatro que en la vida. Mirá, todo un furcio. Esto lo voy a hablar el jueves con mi psicóloga. Pero siempre considero que soy más viva en el teatro de lo que soy en la vida. En la vida soy medio pava, como que no me sé relacionar bien, soy medio fóbica. No sé, no soy del todo avispada. Y en el teatro, sí. En el teatro yo me doy cuenta, por ejemplo, de muchísimas cosas que en la vida no me doy cuenta. Cuando es pertinente hacer un cambio, cuando no, cuando es preciso mantener una idea firme y llevarla a cabo. Sé cómo me quiero ver en escena, cómo quiero que la gente me vea. Esas cosas no las puedo hacer en la vida. Y una de las mejores cosas de las que creo que soy dueña cuando hago teatro es eso, de que a pesar de que siento muchísimo miedo, salgo y construyo. Y nunca falla. Puede salir mejor, puede salir peor, pero no hay una falla en eso. En la vida ando con miedo constantemente a todo. Porque, bueno, también nos dan, nos dan con qué, nos dan material para tener miedo. Pero eso, no sé, de estar cagada en las patas antes de salir y salir y hacer todo lo que tenés que hacer con una cierta precisión, con una cierta pasión, con una cierta emoción. Bueno, eso es para ponerlo en práctica. Me lo digo a mí misma eso. Eso que vos decís que escribí era como un recordatorio para mí. Un mantra, que no se puede decir como para arrancar el día. Sí, tal cual. Bueno, recién hablabas de Carnes Tolendas y del recibimiento. Fue un evento teatral, fue un evento cultural, me parece. Más allá, fue excedido el teatro. Fue un evento, un suceso cultural en el sentido de que no muchas veces los acontecimientos culturales tienen esa potencia social en una ciudad como esta. Y en una ciudad donde siempre estamos hablando de la herencia conservadora y de la docta y de, bueno, como de cierto peso de conservadurismo que la ciudad no puede terminar de despegarse. ¿Cómo vivís vos o cómo viviste con Carnes Tolendas y en adelante ese vínculo con esa parte de lo que algunos cordobeses o los cordobeses tenemos así y resuelto? ¿Sabes que no fue muy distinto antes? Nunca me importaron mucho. Esa es la verdad. Esa quizás es la clave. Nunca me importaron. No, al contrario. Al contrario. Viste poner a este pibe, ¿cómo se llama? Agustín Laje, ese que se copa hablando mal del feminismo, hablando mal de las trans y todo. El otro día me pasan, un par de chicas me pasan así, mirá Camilo, que está poniendo Agustín Laje, qué sé yo. Y yo decía, pero a ese pibe no hay que darle trascendencia. Si vos le das trascendencia, le das trascendencia. Bueno, así me pasa con la... Solo me sirve como material creativo, como decirte, bueno, hay algo de eso que es muy divertido también, de que seamos tan conservadores y tan brutos. Tiene un costado divertido. Y ese sí atiendo, pero al que me puede llegar a hacer daño, no, ni chupada. No le doy trascendencia para nada. Ni a... ¿Cómo se dice? Ni a la comunicación de ese conservadurismo, que a veces está en algunos periodistas, en algunos medios, en algunas, qué sé yo, maneras de trabajar, incluso en los teatros. Ni a eso, ni a la gente en general, que es de esa manera. Nunca me importaron mucho. Lo que sí ha pasado con Carnes Tolendas, por ejemplo, es que la gente venía y me decía, ¿sabes que yo maltrataba a las travestis? O yo pensaba que eran hombres. O yo pensaba, mirá qué equivocado, o qué equivocada que estaba. Entonces yo decía, bueno, ¿ves que hay una cosa transformadora que tiene el arte que te acerca de todas maneras a eso que vos podés rechazar o de lo que vos pensás que estás exenta? Como yo, que pienso que estoy exenta de ese conservadurismo. Capaz que es un error, pero siento que estoy más allá de eso. Te salvaste, te pasó la vez. Me resbala, mira, me hace y me chorrea. En ese sentido, sos una voz muy potente en redes sociales, te has convertido en una voz potente en redes sociales. Esperaba más de mí. No, digo, no solo en función de tu trabajo, de tu obra y de tu trayectoria artística, sino también sino también por la presencia que tiene y cómo repica tu voz en esos espacios. ¿Cuán autoconsciente sos de eso, de la importancia que tiene? Así como una obra sensibiliza a un espectador saber que un testimonio tuyo, un relato, un texto sobre algún tema tiene ese eco en Córdoba. Bueno, trato de, yo soy súper incorrecta políticamente, ¿viste? No tengo filtro con muchas cosas. Entonces, trato de lo que puedo aportar en esta transformación del lenguaje, sobre todo para referirme a algunas cosas, las hago. Ya no digo más hijo de puta y así voy tratando de cambiar un poco el uso del lenguaje que hacía antes de volverme un poco más popular, si se quiere. Pero después trato de ser, de no darle bola a eso de que, o sea, de que me esté mirando mucha gente, porque si no, pierdo como autenticidad. Trato de que siga siendo mi Facebook, digo, por ejemplo, o que siga siendo mi Twitter, que era el mismo que usaba antes de ser conocida o antes de salir en la tele, digo, ¿entendés? Eso trato de seguir haciéndolo, tengo mis amigos, tengo mi familia, publico fotos con mis amigos, no sé, eso sigue siendo lo mismo. Después sí, a veces, es eso, digo algo y tengo la suerte que se replica, qué sé yo, no lo analizo demasiado. ¿Te pasa a veces que te ponen como en el lugar de la voz de... de las trans, la voz de la verdad? No sé si es un lugar que vos elegís, pero quizás un lugar donde alguien te ubica, te cansa... Yo soy mi propia voz, si se hacen cargos y me usan para esas cosas, bueno, viste que este país polarizado políticamente, esas son las veces que me pasa que los kirchneristas se piensan ser kirchneristas, los del pro se piensan ser del pro, los radicales se piensan ser radicales. No presta atención a eso, no. No. Me río de todo eso. Se disputan. Que se disputen ellos, todo. No me interesa. Pero sí me pasa que es algo que me encanta estar en la computadora. Me encanta, es un vicio así que me encanta, siempre me gustó. Cuando empezaron a salir las páginas de chat, en el 2000, que te metías al SQ, al PII, Mirky, y todo eso, yo empecé ahí y no lo solté más. Y esa comunicación siempre me gustó la comunicación virtual. No sé por qué. Siempre me gustó. Entonces me siento como pez en el agua en el Facebook. Así. Como buena acuariana en la edad de acuario. Sí, 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 tal cual. Así. Fui a ver el otro día el cabaret de la difunta Correa. Te vi, te vi. Que me gustó, me gustó mucho. Es una obra que, bueno, que espero que siga todo el año o una buena cantidad de meses. Sí, vamos a tratar de hacerlo posible. Hacia el tiempo de que el boca en bocas corra. Y me dio una sensación como espectadora de tus otras obras que hay algo que comenzó con Carnes Tolendas que tuvo que pasar este tiempo para que se reúna, ¿no? Como un hilo invisible con el cabaret de la difunta Correa. ¿Y en qué lo ves, por ejemplo? Quería preguntarte si vos lo veías. Yo lo veía en los temas de los que trata la obra, en la manera en la que involucrás tu historia, tu biografía, tus padres, pero la ves, usás como un recurso, fue García Lorca en ese momento, es la historia de este otro personaje de la difunta, con la voz de las travestis del parque que aparecen en escena, bueno, y con la puesta en general, no sé, me pareció que había como, que eran como hermanas que se reencontraron. Lo que sí puedo notar es que fue como volver a un tipo de actuación, un tipo de actuación así, como más imprevisible que era lo que hacía. Después yo me, fue como que me puse algunos límites como actriz, me puse muy profesional, muy metódica, muy así, de hacer todo, y tenía ganas de algo más improvisado, más así que salga para donde salga, en eso sí lo reconozco, por ejemplo. Entonces, la posibilidad que tenía de hacer algo en lo que pudiera saltar de un personaje a otro, como hacían Carnestolendas, por ejemplo, y cierta construcción física como muy importante, muy presente, tenía que usar como ese tipo de estética, en el que todo está permitido, como lo era Carnestolendas, que era como un espacio negro donde largaban a una actriz y le abrían la jaula al mono y salía y hacía mil cosas. Bueno, digo, ¿en qué otro lugar puedo hacer todo eso si no es en un cabare? Así que me sinceré y lo hice, ahí sí lo puedo ver. Después, en la temática, es como si fuera el lado B de Carnes, porque yo en Carnestolendas no conté esto, entonces, me parecía divertido hacerlo. parecía como una buena manera de cerrar y es cierto que capaz que estoy cerrando un ciclo de algo, no sé qué, pero posiblemente sea así. Sí, y está también vinculado con una charla TEDx que dices, que fue como un boom en YouTube. que en realidad esa charla empezó porque antes había escrito una cosa en Facebook que también se había viralizado y me animé a contar que había sido prostituta, que era algo que no le había contado hasta entonces, que lo sabían algunos amigos, lo sabían muy pocas personas. Y cuando me llamaron para hacer la charla del TEDx, me proponían hacer algo parecido a Carnestolendas, ellos querían que hiciera como una pequeña obra en diez minutos. Y yo les dije que quería hablar sobre esto. Y cuando, después cuando me vi en la charla, dije, pero eso es para una obra de teatro, eso se puede hacer en el teatro. Y yo ya venía con la historia de la difunta, yo ya tenía como el bichito de, me había parecido muy llamativo que fuera tan sexy ella. ¿Viste? Y después me contaron su historia y dije, claro, con razón la hacen así, con razón la hacen tan mona. Y me parecía que encajaba a la perfección con toda la vida del parque. Me parecía que era un buen lugar para mezclar esas dos historias y la promesa de mi mamá, que es otro contar. Bueno, como hablábamos hace un rato, tenés como una productividad creativa escribiendo por un lado escribiendo poesía, pero escribiendo también cuentos, escribiendo testimonios, está el teatro. En estos últimos años te he visto haciendo espectáculos musicales con Agustín, Albrego. Con este Agustín. ¿Te empezaste a sentir más cómoda con otros lenguajes además del teatro en el último tiempo? ¿Y en qué medida te parece interesante no encerrarse en roles, en solo actriz o solo escritora? Sí, me siento más cómoda cantando que antes. Eso me pasa, por ejemplo. ¿Qué? Me siento como con un poco más de permiso para hacerlo porque empecé a estudiar canto. Y después, todo tiene que ver con lo mismo, me parece, que es como un poco esta actriz que he empezado a ser que también escribe, que también canta, no sé bien qué personaje encarno en cada cosa. Si soy una actriz que canta, una actriz escritora o una escritora que a veces actúa, no te podría decir que soy. Pero sí, son cosas que tienen que ver con lo mismo, siempre. Ahora me está picando el bicho de la psicología. ¿Para estudiar? Para estudiar psicología. Creo que bien, voy a empezar el año que viene. Tercera carrera. El año pasado, sí, espero terminarla. El año pasado lo iba a hacer y me dormí, no me acordé, no lo hice. Espero este año acordar. Placer y trabajo o placer y creación. ¿Es indispensable que estén juntos? Sí. Sí, pero cuando no está también se puede trabajar. no creo que sea la única fuente del placer. Como la parte del oficio. No creo que sea solo el placer el que mueve a hacer las cosas. También puede haber otras. Puede haber rencor, puede haber calentura, puede haber bronca, puede ser un espacio catártico. no siempre es placentero. El teatro al menos no. No, de placentero, bueno, tiene algo, pero es una tortura también hacer teatro. Por eso terminamos locos los actores. ¿No te dieron, para ir desagrando, no te dieron ganas de irte a Buenos Aires? Estuviste viviendo allá cuando hiciste cine y televisión. Pero bueno, permaneces en Córdoba, sé que te guste vivir acá. No, no me iría porque ha sido muy loca. Ha sido muy insoportable. Y aparte me pasa algo con Buenos Aires que es que, bueno, cuando llegué, cuando hice mía, sí pensaba que me iba a ir a vivir a Buenos Aires. Cuando hice, fue en el 2010. Porque me fascinó, porque todo era por primera vez, porque conocía por primera vez el botánico, porque conocía por primera vez el barrio chino, qué sé yo. Pero una vez que conocés todo eso y empezás a vivir en Buenos Aires como un porteño más, no tiene sentido. Tengo amigos que me dicen, pero acá está todo. Bueno, pero yo no tengo ganas de todo. Estoy bien acá. Una traba a la pachi pachi sabía decir que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Una cosa así era. ¿Así era? Así es el dicho. Bueno, yo creo que soy cola de león acá. Allá sería cabeza de ratón y no tengo ganas de hacer eso. Bueno, y la última pregunta que te quería hacer. Hablaste de proyectos que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo, que se fueron procesando, que tuvieron que esperar a terminar de cuajar. ¿Qué es lo pendiente en cuanto a obras de teatro o algo referido a la escritura que tengas como proyectado para algún momento? O que creas que no es justo ahora el momento para hacerlo, pero que... Hay una obra que me fascina, pero es pendiente porque no tengo la plata para hacerla porque los derechos son carísimos, que se llama 448 de Sarah Kane. Ay, es monóloga. Ay, me parece una cosa genial, pero claro, los derechos de esa obra son una fortuna. No la puedo encarar así sola. Eso sí es un pendiente, por ejemplo, esa obra sí. Después Yerma también me gustaría hacerla, dirigirla y actuarla como Mel Gibson, corazón valiente. Así me gustaría hacer con Yerma. Esas dos cosas sí son... Bueno, pero Yerma es más posible. Sí, sí, Yerma sí. Pero como son tantos actores, viste, por ahí no me animo todavía. A la dirección de... De tantos actores y después encima actuar. Pero capaz que más adelante lo puedo hacer. Buenísimo. Bueno, Carmen, muchas gracias. Y bueno, gracias también a la facultad que nos invitó a entrevistarte. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver. Boomet, lo, no, 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 bueno. Lo. Gracias.